Hoy definitivamente es Jueves de Música y Baile en El Rey de Tus Tardes. Y para ponernos a disfrutar del verano al ritmo del limbo, hoy está con nosotros Juliana Ortiz, quien ha llegado muy bien acompañada de un grupo de bailarinas talentosísimas desde San Sebastián para el mundo, I Dance. Celebrando los dos años de paso a paso aquí, que ha sido un espacio que le ha brindado Guapa Televisión y la producción de Viva la Tarde a todo el gremio de la danza. Así que estamos celebrando también el verano y la noche de San Juan. Es eso, oh my God. Mira, cuéntame, además de tener una espalda baja saludable, ¿cuál es la miesta con toda la empatía que me caracteriza? La miesta para llevarla a una terapia esa maravillosa que dan en ser. ¿Más allá de Puerto Rico? Puerto Rico, estoy medio afectado. Pero ¿cuáles son esas técnicas básicas para dominar el baile del limbo? Pues mira, número uno, la flexibilidad, claro. Antes de la flexibilidad y de pasar el limbo, hacemos un calentamiento, estiramos un poco, chicas, ¿verdad que sí? Un poquito, yo no voy a dar mucho de este cuerpo. Y subimos las rodillitas, si acaso. Señores, esto se puede emplear tanto en la playa como en la piscina, ¿verdad? Y en los campamentos de verano. Otra cosa que hay que tener bien fuerte es el cord, ¿verdad? El cord. Todo el cord que se trabaja. Las rodillas, ¿cómo las tienes? ¿De qué edad más o menos tú las tienes? Como de 115 años. Y otra cosa que también se trabaja dentro de lo que es el limbo es, mira, el balance. Por eso se estiran las manos. Estiramos las manos, balance, el cord y pasamos. ¡Eso! Hasta el taco. Esto me dice, Brian. Sí, muchas veces en este tipo de movimiento, Juliana, menospreciamos el trabajo del glúteo en el cuerpo, que también es un músculo de balance. Totalmente. ¿Verdad? Hay que también mantener el área trinca para... Déjame. Sube, sube. Dame, Brian. Mira, esto también es un ejercicio totalmente inclusivo. Claro, es la barra, se adapta a la persona. Si usted a lo mejor no baja aquí, pues entonces si usted está jugando, lo adapta a la persona. Claro, porque es la bayoya. Claro. Es pasarla bien, sobre todo en las cosas. ¿Qué truquitos? Ya hablamos de los truquitos para la flexibilidad y lo que es también por el estiramiento. ¿Recomiendas hacer algún tipo de calentamiento más allá del que nos dijiste? Pues mira, el calentamiento obviamente no lo vamos a poner en la playa, pero sí, alargando las piernas, no hay split, alargamos un poquitito y si estamos ahí, y alargamos hacia el lado y listo. El truco es, no hacia adelante, no hacia el lado, pervia hacia el frente. Pervia hacia el frente. Vamos a ver a alguna de las chicas, estas jóvenes, haciendo esta técnica del limbo. Tenemos diferentes técnicas. Esto tú lo puedes hacer solo. Abre los brazos, belleza. Este es el primero. Eso. Solito, ¿verdad? Solito. También podemos jugarlo en pareja. En pareja, bien importante, mantener el ritmo, la flexibilidad. Señores, pero también se puede trabajar en grupo. ¿Qué vas a ver? ¿Cuatro? ¿En grupo? ¿Cuatro? Oh, my God. Mira, Brian, y yo creo que Dayan y... Dayan, vete aquí. Dayan y Jaime. Mira, pero te tengo uno bien chévere. Pongan esa baja como en el techo. Pongan las piegas altas. También existe la técnica a la inversa. Brian, ¿te gustaría? ¿Cuál es? A la inversa. Eso. ¡Bravo! Esa, esa, esa. Esa, si podemos. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, Dayan. Ahora, ya lo hicimos. ¿Un poquito más bajito? Sí. Dayan, pero es una chamaquita. Eso, 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 eso. Ahora, vamos a Jaime, con ese cuerpo. No, Jaime, mira, pero qué es. Jaime, algo duele. ¿Qué le puedo hacer? Baja, 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 baja. Y va como Yasmín Camacho Queen a brincarla. No, olimpiada. Dale. Miralo, mira, mira. Yasmín Camacho Queen. Mira. Camacho Queen. Pero hay uno que se hace. Vete, Dayan, baja. ¿Cuál es? Este. ¿Cuál es este? El gateando, bájalo. ¿Cómo que gateando? ¿Por qué? Sí, porque está exigido. ¿Qué es esto? No. Les dije que era inclusivo. Esto se hace de pie, de pareja, de grupo. Marriano. ¡Rivela, Rivela, Rivela! ¡Rivela! ¡Eh, eh, eh! Esta es otra alternativa, perdonando que estoy con chicas menores, es como técnica bojacho. No, se puede. Podemos hacerlo ya ahora, que el sábado es la noche de San Juan, usted coge el palo. Puede ser un palo, obviamente, adaptado. Cuidado como lo hagan las bodas en los campamentos, en la playa y en la piscina también se hace. Y ten cuidado siempre que las personas... ¿Y el tepado? Perdón. Que las personas que agarren el tubo sean personas conscientes porque el tubo puede causar accidentes. Claro, claro que sí, Brian, Dios mío. Esta es una de las técnicas más chéveres que se hace en verano y nosotros estamos aquí. Mira, ya estoy dolido en la espalda, tengo que cerrar. Gracias, Juliana. Y al grupo de baile I Dance Performing Studio por haber estado con nosotros. Ahora pasamos, mira, con Dayan, pero hace el trampa aquí. Espérate. Espérate.